Está lejos de suceder el desalentador revés que recibió el Boca Jr. de Valentín Barco. Hablen mis hermanos fans de la Boca. Suscríbete al canal, activa todo el nido de notificaciones. El joven suena como refuerzo de Newell's y en medio de un conflicto, Boca Jr. recibió noticias poco optimistas sobre su futuro. No cabe duda que dentro de la extensa lista de canteranos de Boca Juniors, Valentín Barco es uno de los que mayor proyección tiene. El lateral izquierdo nacido el 25 de mayo es titular habitual en las divisiones inferiores de la selección argentina e incluso fue elegido mejor jugador del torneo de la Alcudia realizado este año y que ganó la albiceleste. Sin embargo, en Boca Juniors no goza de la continuidad de importancia que tienen otros canteranos, ya que en el equipo de primera división jugó solo tres partidos a nivel profesional y en la reserva no tiene el puesto asegurado cuando pelea con Nahuel Genes. Por eso en las últimas semanas se ha sabido que, para que adquiera metraje en un equipo de la liga profesional, en la Ribera no han descartado la posibilidad de cederle, pero para ello quieren que renueve su contrato antes de su larrelación termina en diciembre de 2023. Sin embargo, existen diferencias entre lo que ofrece Boca Juniors y lo que pretende recibir Barco, principalmente en relación a la importancia del jugador en el once inicial. Hasta que esto no se resuelva, no habrá traspaso, aunque hayan surgido ofertas puntuales, como la de Nwell's de Gabriel Jainza. Y en todo este asunto, surgió un duro revés desde el entorno del propio Valentín Barco. El periodista Germán García Grob afirmó que es muy difícil que le concedan el préstamo a Lepra y que sería enteramente por motivos contractuales. Para hacer esto en calidad de préstamo, primero debe renovar su relación con Boca Juniors, termina en diciembre de 2023, algo que está lejos de suceder en este momento, informó el periodista. Así, queda claro que según las últimas tendencias, la renovación de Barco está lejos de estar resuelta. Boca Juniors corre peligro de perderlo en un año como agente libre.